Muy bien, aquí pasándola súper bien, aquí en Zaraná, en la avenida de las Fuentes, número... 184, planta alta. ¿Y tú quién eres? Yo soy yo. Yo eres basurto, diseñador, usted ya lo conoce, y traemos moda casual, un poquitito más vestidora, un poquito menos casual que la... Sí, un poquito más elegante, un poquito más formal, sí, para eventos, cocteles, ¿no? Ajá. Sí, exclusivamente, creo que, la verdad, a mí me gustan mucho, yo creo que a usted que está en casita les va a encantar, porque créanme que están impresionantes. Usted apunta lo que ve y después se comunica el teléfono y puede hacer su pedido ahí, de verdad, luego le pedimos que se comunique, y ahí le dan los informes de formas de pago, etc., y de que usted también puede distribuir además esta moda. Bueno, entonces, pues vamos a... Vamos a verla, y también hay que recordarle a la gente que está viendo el programa, que aquí en el lugar, el Daraná, como tú lo acabas de decir, tenemos eventos especiales, si quieres hacer aquí su graduación, su cóctel de despedida, lo que sea, hágalo aquí, ¿no? Perfecto, venirse simplemente a pasar un rato agradable con los amigos. A ver, Lloret. Mira, lo que estamos viendo es... Lícra, lícra blanca, y la parte de arriba es gaza, todo está pintado a mano, tiene igual muchísimas aplicaciones en la parte de adelante, yo creo que este atuendo tú lo puedes utilizar tanto en el antro, aquí en la Ciudad de México, como en el antro en la playa. ¡Wow! Sí. Digo, te va a ser bien impresionante, ¿no? Está precioso. Créeme que es algo padrísimo, digo, no vas a pasar desapercibida en ningún lado, porque créeme que está encantador, y es un trabajo súper profesional. Sí, por supuesto, las aplicaciones. ¿Esto podría ser, por ejemplo, para una boda de día? ¿Te verías bien? Si tú te sabes de moda, tú recomiéndame. Sí, puede ser, pero tal vez en otro color, ¿no? Ok. En moda no se ve blanco en bodas, ¿verdad? Sí, no se ve blanco, digo... No hay que competir con la novia. Como diseñador, como diseñador, lo puedes proponer. Ajá. Pero como costumbre aquí en la Ciudad de México, no se puede, ¿verdad? Ok. Todo se puede. Todo se puede. Y acá tenemos otra propuesta. Igual, también este vestido es en gasa. El color es un color que viene mucho de moda en vanguardia. Igual, también, la parte de abajo viene un poquito asimétrico. Y también trae algunas aplicaciones en la parte de adelante, ¿no? Muy poquitas, muy discretito, ¿no? Tiene muy discretas. Muy pocas, como dice. También en la parte de atrás, igual, es súper fresco, súper cómodo e increíble, ¿no? Es de esa moda que te ves súper bien, de esas propuestas que te ves muy bien, con un vestido súper sencillo. Y viste bastante, ¿no? No necesito tener tantas aplicaciones, como hemos visto últimamente, que te va a saber muy elegante, ¿no? Exactamente. Igual, si eres morenito, pues te va a resaltar la piel, te va a saber mucho mejor. Májate lo bronceadote también, aquí un bronceado perfecto, aquí. De acuerdo, es otra propuesta. ¿Qué me dices? ¿Qué tela es? Es gasa. Gasa. Tiene un poquito de licra, ¿no? ¿Verdad? Nada. No, no hay licra. Se acomoda bastante lindo el cuerpo. La caída de la hechura del vestido está precioso, ¿no? Otro lindo color que va a... Es una línea de frescura. Mira nada más. Ve esto. Increíble, ya usted lo está viendo en casita. Creo que va a ver ahorita todos los detalles. Es un trabajo súper bien hecho, viene con aplicaciones en la parte de la delantera. Igual viene pintado a mano. Igual la parte de arriba es gasa y abajo es licra, ¿no? Y esto, como que se acomoda en el cuello, se ve muy elegante, se ve muy lindo, ¿no? Así es. Para un evento, no sé, como acabas de decir tú, una boda, un cóctel especial de la empresa, un cóctel nada más con los amigos. O simplemente, si te quieres ir, lucirte y irte a un lugar increíble como en el que estamos... ¿Qué edad, no? Por supuesto que sí. Le repetimos que, bueno, de verdad come usted. Aquí, delicioso. Toma usted lo que quiere con medida también. Muy rico y también puede conocer gente linda. A ver, se ha pasado un rato con los amigos. Sí, el tanto de gente que viene aquí es de nuestra vida. Ya hicimos 25 años más arriba. Exacto, 25. Es lo que andamos rayando todos nosotros. Sí, entonces, imagínate. Lo que estamos viendo en esta ocasión es igual un vertido de gasa corrugada. ¡Qué bonito! Él viene con algunas aplicaciones en la parte del frente o en la parte del pecho. Es Shakira. Las formas son formas circulares. Súper fresco. La moda de hoy en esta primavera, ya ves el calor que está haciendo. Yo creo que en el día, en la noche te lo pones para ir a la oficina y queda perfecto, ¿no? Pero para ir de antro, mucho mejor. ¡Guau! Por supuesto. Y mira, es tener una ventaja que lo pones si te vas de viaje en la maleta y ni problema de que lo tienes que planchar porque ya viene con ese terminado corrugado. Está de moda. Y este verde agua que viene mucho, increíble. Ya lo vimos hace un momento en una persona de té clarita y se ve muy lindo. Y ahora con Tania que es morenita y se ve precioso también. Es un tono que te acomoda y te resalta, ¿no? Y no hay ningún problema en el té que tengas. Claro que no. Perfecto. Tenemos por ahí otro. Gracias, Tania. Muy lindo, de verdad, las propuestas que nos trae frescura. Te decía yo que un poquito más vestidoras que las de la vez mía. Otra cosa maravillosa. ¡Qué bárbaro! Y también tiene talla extra, ¿eh? ¡Ay, sí! Imagínate, esto viene también, esto viene mucho la gaza. Si te das cuenta, en la parte de delante, bueno, en la parte de todo el vestido, vienen algunos formitos que vienen ahí. Se hacen con la misma tela, ¿no? Con detalles y de la misma tela vienen florecitas, vienen todo. Entonces, es un poquito diferente al que vimos anteriormente, pero ve, la parte de la elegancia no se acaba. No se acaba y amolda muy bien por el tipo de corrugado que tiene que se va amoldando al cuerpecillo, ¿no? Así es. Al cuerpecillo. Y si no lo tiene tan bonillo como el de ella, pues no importa. Pero fíjate que este tipo de corte que traen ahorita, que están trayendo todas por lo regular, si tú estás un poquito más llenita, no se te va a ver que estás más llenita. Al contrario, si te va a fijar bien, te va a formar el cuerpo. Apúntamelo entonces, Loretta, apúntamelo. Perfecto, gracias a Pilarcita. Pilarcita, sí, tan guapas todas. ¿Y viene por allá Marta con otro modelo? Muy bonito también. Vamos a presentar las cosas sinilares, mira. Aquí lo único que cambia en el vestido es que en lugar de que venga con esas figuritas, viene con líneas. Las líneas te van a hacer que te veas mucho más delgada, pero con el corrugado es suficiente, ¿no? Y también la forma en que viene trabajado el busto, que bueno, a lo mejor el otro es para... Pones que resalta un poquito más el busto, ¿no? En esta forma que... Incesive, trae en la parte, bueno, en la parte del corte del busto, hace que como el tipo de push-out de los brasieres, que te lo levantan un poquito. Apúntamelo. Ay, yo solo que me los apunto. Que va a ser, pero ya no necesitas nada, no trae nada adentro. Perfecto. La parte del corte del busto ya está hecha para que se te vea muy bien. De acuerdo. Y bueno, tenemos lo que mencionábamos en el segmento de la semana... En el último segmento que tratamos con Estela Tobar, que nos presentaba también frescura en tallas extras, tallas para... Ustedes se le antoja la moda, pero siempre está para las chavas que están en talla cero, pues hay para todas las tallas aquí con frescura. Así es. Un claro ejemplo es Estela, que viene por acá, gracias a... Estela, fíjate que estamos jugando hace rato, nos está diciendo que ella maneja desde tallas chicas hasta tallas extras gales, y este es uno de los ejemplos, ¿no? Sí. Imagínate, viene con la misma tendencia de la blusa con encaje, y esto viene con diferentes dibujitos. Una vueltecita a Estela. Estela, échale. Oye, muy moderno, que eso también nos gusta. Échale ganas, Estela. Échale, Estela. Estela es con gaza igual, súper fresca. Súper fresca y que te hace ver bien vestida, y no siempre con el clásico que para las señoras les ponen, ¿no? Sí, que se ponen en el delantal, o se ponen en la ropa deportiva, que se le ve muy holgada, para que según no se vean gorditas, se ven más gorditas, ¿no? O los estampados, que luego se ponen unos estampados grandotes, se ven más grandes ellas todavía. Acuérdense. Hay que cuidar todo eso. Acuérdense, gracias a Estela. En Estela, los estampados que traen son chiquitos, que hacen que se ve más discreto todo, ¿no? Perfecto, gracias Estela, muy lindo. Ya sabe usted que es la moda de frescura, está allá en la pantalla el teléfono, por si usted quiere comprar algo de esto. Anótese el color y en qué momento salió, y por supuesto se comunica el teléfono y ahí le orientan de cómo obtener esta moda. Yo ya hice mi lista, por supuesto, creo que están incluidas todos los modelos que nos presentan, ¿verdad? Muy apuntados, y recuerde que estamos en Daraná, vengase, aquí nos esperamos. Por supuesto, y bueno, nosotros solamente hacemos una pausa comercial y regresamos. Esto es muy rápido, este es su programa favorito de la mañana. No se despeguen.